No se pierda este Ford Explorer 2014. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Entrada sin llave. Asiento de pasajero eléctrico. Control de estabilidad. Controles de audio en volante dirección. Control de tracción. Sistema antibloqueo de frenos. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Ruedas de aluminio. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de velocidad de crucero. Tapetes de piso. Radio AM FM estéreo. Desempañador trasero. Computadora de viaje. Reproductor MP3. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!